Hola amigos, hola mi querida y estimada familia tecnológica de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo y emocionante video En donde recordaremos un teléfono que daba la sorpresa con su rendimiento Y que a pesar de que ya salió su nueva generación Pues aquí en Latinoamérica en las tiendas tanto físicas como por internet Pues parece que recién les ha llegado Así es, el Redmi K40 Gaming Edition Fue lanzado al mercado por mayo del 2021 Hace poco introdujeron al mercado el Redmi K50 Gaming Edition Y pues obviamente esto hará que el K40 Gaming baje de precio Pero valdrá la pena, pues esto lo veremos luego de nuestros queridos anunciantes Bueno, el único anunciante en este canal soy yo Así que lo único que te vengo a pedir es que le des un fuerte like al video Y que te suscribas si no lo has hecho Para que no te pierdas los mejores celulares Y eso es todo Redmi K40 Gaming Edition A ver, aquí aclaremos algo Este celular trae un procesador muy decente y muy fuerte gráficamente El Dimensity 1200 Pero que en el nuevo, el K50 Gaming Edition Viene con el Snapdragon 8 Gen 1 Que pues no ha dado grandes resultados Por el sobrecalentamiento Y a pesar de que este teléfono pues este nuevo Tiene ahí un sistema de hiperventilación para que no se caliente demasiado Pero bueno, es lo que hay Y si no lo sabían El Poco X3 GT trae casi el mismo procesador El Dimensity 1100 Pero el K40 Gaming pues trae una mejor pantalla Ya que es OLED Y un diseño más dedicado al gaming Con botones dedicados para jugar Les digo esto pues por si estaban pensando Comprar un Poco X3 GT Ya que si hay diferencias y grandes Y estaba investigando costos Y la verdad pues no es tan grande la diferencia Ya que nuevos Estos Redmi K40 Gaming Edition Están en 400 dólares Y el Poco X3 GT ronda por los 350 dólares Y como lo dije Casi mismo procesador Misma memoria RAM Que va desde los 8 GB Pero en el K40 llega hasta los 12 GB Y lo más importante La pantalla Que es OLED Y 120 Hz de refresco Mejor resolución Más colores Vivos Ahorra batería También los botones físicos Para jugar Y en cuanto a cámaras Pues son las típicas de Xiaomi Se defienden para el usuario Que le gusta más jugar Que tomar fotos O grabar video Y aún así Graba hasta en 4K Audio con JBL Y en cuanto a batería Pues viene con 5,065 mAh Y que se llena muy rápido Con 67W En tan solo 40 minutos Ya está al 100% La más grande diferencia Con el Poco X3 GT Y ventaja La vuelvo a aclarar Es la pantalla Que es OLED Y el diseño De ahí Pues son muy parecidos Ahora Si estamos entre El K40 Gaming Y el Poco X4 GT Ahí sí En potencia Y en mejor precio El X4 GT Es muy superior Ya que este Pues viene con El Dimensity 8100 Uno de los procesadores De más alta gama Del mercado Pero este Teléfono También tiene un pero Es que su pantalla Es IPS Eso sí Alcanza los 144Hz De refresco Y si no te importa Que la pantalla Sea IPS Pues el Poco X4 GT Es tu elegido Y al final ¿Vale la pena Este Redmi K40? ¿Cuánto tiempo De uso le queda? Pues sí Obviamente Vale todavía la pena Y aún más Si eres usuario De Xiaomi Mínimo Tienes celular funcional Para unos 2 años Y a sacarle la madre Sin miedo Ahí jugando Los mejores juegos Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así ya saben Fuerte like También les dejo Un fuerte abrazo Tecnológico Sigan palante Palante Como un elefante Hasta la próxima Adiós Chau chau